Estamos participando en las jornadas interuniversitarias de entidades de la economía social que convoca la Universidad del Sur con la Cooperativa Obrera y la Asociación Interregional de Cooperativa. Mi nombre es Luis Marchese, pertenezco a Cooperativa Agrícola La Vencedora de la localidad de Hernando, provincia de Córdoba. Mi nombre es Noelia Margarita Zapata, soy gerente general de la agrícola regional Cooperativa Limitada, una cooperativa que tiene 107 años, de la provincia de Entre Ríos. Mi nombre es Alejandro Bella, pertenezco a Cooperativa Unión de Justiniano Poce, provincia de Córdoba. Es una cooperativa agropecuaria con un supermercado. Bueno, venir a esto es una experiencia, es por quinto año consecutivo que tengo la suerte de estar aquí, donde uno se lleva mucha experiencia. Venimos a contarles al grupo de cooperativas de consumo que se encuentra en la unidad aquí, algunas características del programa que coordino, que la Secretaría viene desarrollando ya hace cuatro años, convocando a las universidades a asociarse con cooperativas para estudiar sus problemas, y les vamos a contar también los resultados que hemos obtenido a lo largo de estos tres años de convocatoria cerrada y en esta cuarta que se encuentra en ejecución. Gracias por ver el video.